¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Grounded. Bueno chicos, seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior, ¿vale? Tenemos ya el set completo de... bueno, el set casi completo de araña. Estaríamos a la espera simplemente de conseguir las piernas de araña y luego pues algún arma también que tenga que ver con las arañas. No sé qué necesito para hacer el arma. Vamos a mirarlo aquí en el workbench. A ver, para hacer el arma necesitamos... Aquí no hay nada, chicos. Aquí. Vale. Spider Fang Dagger. ¿Cuatro de veneno? ¿Cuatro de veneno? ¿Tenemos cuatro de veneno? No, tenemos dos. Vale, necesitamos más veneno. Para eso tienen que venir arañas de las Lobo, ¿vale chicos? O sea que eso es paciencia. A ver si conseguimos alguna araña Lobo. Y bueno, como ahora mismo no tengo otra cosa mejor que hacer, nos vamos a ir... Vamos a comer aquí un poco. Comemos unas cuantas setitas, nos ponemos a tope. Y nos damos el piro, venga. Nos vamos a ir a buscar pétalos de flor, por ejemplo. Que nos van a venir bien. Vale, ya sé que tengo el arco, sé que tengo más materiales y materiales interesantes por ahí. Pero yo creo que esto va a estar bien. Analizar cabeza de mariquita, chicos. A ver, si viniese alguna mariquita ahí a nuestra base y cayese en nuestra trampa... Eso sería también la releche. A ver, por aquí suena... ¿Algo? Aquí no suena nada. Es decir, que en este no hay nada, vale. Bueno, me podía haber traído la pala... Para conseguir algo de arcilla. La verdad. Pero bueno, podemos conseguir algo de... Algún pincho. Y me ataca. ¿Tú? A ver, bueno, es... Es un... Una... Pulga, chicos. Una pulga o una garrapata. Sí que sí. Suerte la próxima vez. Más suerte la próxima, chicos. Vale, listo. 20 pinchos está bien. Tendríamos que reparar este arma. Pero este arma está muy bien. O sea, este puede quedarse como si fuera el hacha, ¿sabéis? Está muy bien. Como hacha puede ser muy divertido utilizarla. Vale, habría que enfrentarse a hormigas soldado. ¿Cómo lo veis? ¿Nos metemos en... En una cueva? Yo creo que es que sí. Que es que tenemos que hacer eso. Estamos a tope de salud. Tenemos un botiquín. Deberíamos entrar en alguna... En alguna fortaleza... De hormigas, chicos. A ver si encontramos algún agujero nuevo. No tengo antorchas. Ah, amigo. Pues eso sí que es un inconveniente. No me he traído antorchas para hacer eso. Pues... Necesito antorchas. A ver. ¿Qué necesitamos? Un montón de material. Un montón de material, pero todo bastante básico, la verdad. Sí, la verdad que... A ver. Es mucho material, pero muy básico todo. Menos la savia. El resto es basiquito, basiquito. Aquí no podemos hacer mucho. Ahora mismo. Vale, hierba seca. Ya está. Y necesitaría savia. Para hacerme una antorcha. Bueno, si encontramos savia mientras voy buscando una entrada de hormigas, lo tendríamos. Vale, aquí hay savia. Muy bien. Pues venga, vamos a hacernos la antorcha. Muy bien, perfecto. A ver, ¿dónde ponemos la antorcha, por ejemplo? ¿Aquí en el 7? Está bien. Sí, yo creo que sí. Vale, pues... Let's go, chavales. Esto es para conseguir piedritas. Vale, ya me lo puedes... Ya me puedes dar las gracias que te he salvado la vida, ¿eh? Por aquí no es. A ver, Mitefus. Esencia de... ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se llamaría? Esencia de... Carrapata. Algo así sería el nombre. Vale, yo creo que podemos ir por aquí. A ver si por aquí hay alguna salida hacia... O alguna entrada, mejor dicho. A ver, tenemos una al lado de casa, pero esa la podemos explorar cualquier día. Y además ya hemos entrado. Está casi explorada entera. Me parece absurdo seguir en esa. Vale, ahí hay una araña. Cuidado. Cuidadín. Vale, estamos en zona de arañas. Así que mucho cuidadito. Vale, una mariquita, chicos. ¿Qué hacemos con la mariquita? Es que la tendría que matar, ¿sabéis? Adiós, gente. O sea, es que... Impresionante. O sea, me deja flipado lo de la mariquita, ¿eh? O sea, me deja... Es increíble. Me parece demasiado tocho. Sinceramente. Bueno, vámonos a por nuestras cosas. Es que de una leche nos revienta. O sea, no lo... ¿Qué necesitamos para matar a una bicha de estas? ¿Cuál es el equipo? ¿Cómo lo consigo? ¿Qué hago? Es que no sé, chicos. Me parece demasiado. Es muy cheto, ¿eh? Y al final no hemos entrado en ningún... Ningún sitio interesante, tampoco. A ver. Chavales. Estamos... Vale, a ver, esto es fácil. Lo que pasa es que como no tengo equipo, Willow no corre casi nada. Se nota muchísimo ir con equipo a ir sin él. De todas formas, por aquí no deberíamos encontrarnos a ningún enemigo. Así que debería salir todo genial. Bueno, por aquí había una araña antes. Sí, 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 sí. ¡Ostras! Es verdad. Aquí están las mini arañas, chicos. Pues estaría guay volverlas a matar para ver si conseguimos algo, ¿eh? Vale, vamos a equiparnos la armadura. Perfecto. Hombre, es que corre muchísimo más. No sé si os dais cuenta, ¿eh? No sé si he conseguido algo. ¿De la bicha esta o no? Ah, me da fil... Me da... Tela de araña, chicos. Matar a las pequeñas. Yo creo que aquí me va a dar algún material interesante. Y lo que me da... Básicamente es una basura, ¿eh? Es malísimo lo que da. Vamos a comer algo. Vamos a comer algo. Necesitaríamos beber. A ver, necesitaba beber, chicos. Esto era inevitable. No sé si podemos hacer algo aquí. Pero aquí realmente ya poca cosa. Habría que seguir explorando, ¿no? Eliminando bichos. Sí, tengo que entrar en el mundo subterráneo para matar hormigas. Si es que no queda otra. Tengo que matar hormigas soldado. Y seguir hablando con el robot. A ver si nos da alguna misión más importante. Porque la verdad que lo de matar aquí a la mariquita va a estar difícil, ¿eh? Vamos, difícil de narices. Efectivamente, chicos. Lo que me da es... Tela de araña. O sea, es que no me da otra cosa. Es una castaña, pero... A ver. Si no me da otra cosa... Ah, perdón. Chicos, lo siento. No tenía equipado esto. No tenía equipado mi paracaídas de diente de león. Mal asunto, ¿eh? Si no encuentro un sitio al que entrar chulo... Lo vamos a tener difícil. A ver, esta es la zona del pasto seco. Vamos a investigar un poco. Con cuidado. Con cuidado, repito. A ver, por aquí arriba... Yo creo que no... No hay mucha cosa, ¿no? Voy a subir por aquí. Por si acaso hubiera algo. Que me resulta interesante ver desde aquí un poco... Qué nos rodea. Vale. No veo ningún sitio así... Súper, súper interesante. Esos son botes de pintura. Hemos estado ya por allí. Vale. Estamos por aquí. Tenemos ahí un... Escarabajo de esos peloteros. Muy bien. Aquí están las crías de araña. ¡Eh! Ese bicho no me mola, ¿eh? Ese bicho no me mola nada. Vale. Tela de araña. A ver, la tela de araña me importa un bledo. ¿Eso qué es? Un nido de arañas. ¿Esto qué es? Esto sí es una garrapata, chicos. Garrapata infectada. Vale, 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 vale. Garrapata infectada. Esto es nuevo. Esto es nuevo. ¿Qué es esto? Sin analizar. Vale. Es que, claro, aquí tendríamos que entrar... Porque esta es una zona en la que perdemos salud porque hay gas, ¿vale? ¿Lo veis? Vámonos, 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 vámonos. Que podemos morir. Vale, me he tomado ahí el botiquín. Creo que necesito matar... ¿Cómo se llama? Necesito matar... Moscas. Vamos a ir a matar moscas. Es que eso... No sé dónde spawnean las moscas. Entonces es un problema. Porque si yo supiera dónde salen... Las mataba. No tenía ningún problema. Pero... No lo sé. No tengo ni idea. Vale. Bueno. Vamos a venir por aquí. En teoría, por aquí... Había una entrada a unas cuevas. Que venimos al principio. Del todo, prácticamente. Sí. Por ahí debería haber algo. Bueno. Nosotros... ¿Por dónde nos vamos? Por aquí. Lo de las... Plumas de cuervo, chicos. Me tiene rayadísimo. Creo que era por aquí. A ver. Aquí tenemos el cartón este. Donde tenemos en lo alto. Aquí antes salían... Moscas, ¿eh? Vamos a intentar conseguir eso. ¿Vale? Lo vamos a intentar conseguir. Y como venían aquí las moscas... Efectivamente. ¿Vas a venir o qué? No sé, no lo entiendo. A ver. Necesitamos hacernos la máscara de gas, chicos. La máscara de gas. A ver que lo busque. ¿Cómo se hacía? Se hace con... Natfus. ¿Qué tenemos? Stinkbag. Stinkbag. Esto tiene que ser un bicho de por la noche, chicos. O sea, que seguramente tengamos que quedarnos durante la noche. Sí. Tiene toda la pinta, ¿eh? De que tenemos que quedarnos durante la noche para matar a ese bicho. Stinkbag. Esos tienen que ser bichos nocturnos. Segurísimo. Os lo digo yo. Os lo digo yo, pero vamos. 100%, ¿eh? Vale. No hay mucho daño por caída y es lo que me está librando. Porque es que no me sale aquí para subir arriba. La cosa es que no quiero... ¿Cómo se dice esto? No quiero utilizar el... Ah, pero puedo hacer una cosa. Acabo de caer en la cuenta de que puedo romper la hierba seca. Entonces ya podría subir un poquito más. Vale, a ver. Estamos aquí. Muy bien. Perfecto. Estoy. Vale, 100 puntitos de ciencia, chicos. Esto me ha venido que ni he pintado. Vale, pues vamos a ver dónde estaba, dónde narices estaba el sitio al que queremos ir. Que es la cueva. Es que estamos equipados. Podemos ir perfectamente. Lo que ya no tengo para ir es ningún botiquín. Pero eso se soluciona rápido, ¿vale? Porque eso nos hacemos aquí uno y ya por lo menos tenemos algo que hacer. Vale, es por aquí. Es por aquí, chicos. Podemos analizar esto. Ya que estoy. Vale. Estufes, infectes, huevil. ¿Qué es eso, chicos? No entiendo nada de eso. Ah, es decoración. Vale, vale. Vale, ahí está el agujero, chicos. Ya lo veo. Bueno, pues vamos a por arañas soldado. O sea, por hormigas soldado, que diga. Vale, o venís a por mí, o... O yo no salgo, ¿eh? Así lo digo. Venga ya. Chavales, vaya leche que me ha metido, ¿eh? Me acaba de reventar vivo. Necesito matarla. Pero es que, claro, no tengo buenas armas, chicos. O sea, ahora mismo... Me ataca Kito Kiski. Este sitio no es muy bueno, ¿eh? Para lo que estoy haciendo. Vale, vamos a pillar aquí un poquito de savia. Nos podemos hacer aquí esto. Vale, nos hemos hecho unos vendajes. Yo me piro corriendo para adentro, ¿vale? Vamos a pasar de estos de aquí. Porque es demasiado peligroso. Aquí hay cuarcita. Lo estáis viendo. Voy a ir un poquito más adentro. Por investigar, ¿vale? Ahí está el soldado. Más soldados. Madre mía, aquí está lo más grande. ¿Habéis visto eso? Si tuviera una bomba o algo así... Sería la leche, ¿eh? Madre mía, hijo. Lo que hay aquí, ¿lo habéis visto? O sea, yo con eso no me puedo enfrentar. Madre mía, loquete. ¡Qué bárbaro! Aquí hay cuarcita, sí. ¿Me podéis decir cómo mato a tanta... A tanta... Hormiga? Es impresionante, ¿eh? O sea, la que hay aquí montada... ¡Qué pasada! Vale, vamos a echarnos otra carrerita, chicos. Madre mía, hijo. Por aquí, por ejemplo. Es que hay unas concentraciones aquí, chaval. Tenéis unas manifestaciones que flipas, ¿eh? Flipas la que tenéis aquí montada. O sea, me parece impresionante. Vale, por aquí, a ver. La madre que me parió. Madre mía, loquete. Es que aquí está lo más grande. Menos mal que corro... Que da gusto, ¿eh? Vale, me están reventando, ¿eh? Me han destruido. A ver, chicos. Esta no es buena... No es una buena cueva en la que estar, ¿eh? A ver si consigo salir de aquí. Que no os creáis que... Es sencillo. Vale, he salido, chicos. Perfecto. Vale. Botiquín. Este sitio no es muy bueno, la verdad. Vamos a ser sinceros. No es que sea... Un buen sitio. Es un poco malo, de hecho. Bueno. Vamos a volver a casa. Vamos a volver a casa. Estoy oyendo una araña, ¿no? Puntos de ciencia. ¿Qué hago? ¿Los pillo o qué? Vale, chavales. Me piro. Me ha dejado la armadura más reventada... Que reventín. No. Lo sabía. Chicos, me ha reventado, pero... Porque se ha quedado sin estamina, ¿eh? Willow. Qué asco, chicos. A ver, lo bueno es que estamos aquí al lado. Podemos ir a por nuestras cosas las veces que queramos. Tenemos toda la armadura destruida. Así que tenemos un problema bastante curiosete. Vámonos por aquí. Es que no corre nada la pobre. De serie veis que poquito corre. Las zapatillas y la armadura ayudan muchísimo a correr. Y la armadura de araña, además, es que da mucha velocidad. Vale. Yo paso. Hay que ir corriendo por aquí. Vale. Ya no me das. ¿Eh? Ya te quedas ahí a tu rollo. Que yo aquí voy al mío. Y no tengo ningún problema, ¿eh? Vamos a ver qué necesitamos ahora para hacernos el armor glue de nivel 2. Es lo que necesitamos para reparar esto y no lo tengo hecho. Porque si no, mal andamos, ¿eh? Necesitamos mucho material. Necesitamos la armadura. A ver, nos podríamos hacer una armadura de hormiga. Pero la de hormiga yo creo que no vale para mucho. Es de tier 1, además. Vale, necesitábamos un pétalo de flor. Por cierto. Antes de que se me olvide. ¿Hay algún bicho muerto por ahí o qué? A ver, ahí hay restos de bichos muertos. Pero no veo ninguna araña ni nada que me interese. Vale. A ver. ¿Cómo reparamos super armor glue? Berry leather. Vale, chicos. Necesitamos berry leather. O sea, hay que conseguir vallas azules. Necesitamos más tela de araña. No hay problema. De esto tengo bastante también. Vale. Listo. Vale, vamos a tirar esto. Ojo, estoy oyendo algo interesante, ¿eh? Hombre, algo muy, muy interesante. Spider chunk. Creo que ya con esto me puedo hacer el último... Las piernas de armadura de araña. Creo, ¿eh? A ver, vamos a pillar todas las piezas de araña. Vamos a pillar... A ver, veneno de araña no me hace falta. Lo hemos pillado ahora. Esto ha estado muy bien. ¿Esto qué es, chicos? Fungal growth. Es que esto no tengo ni idea de para qué me sirve. Vale, y luego necesitamos armor glue normal. Pero claro, si me hago la armadura de araña no me hace falta. A ver... Necesitaríamos... No, necesitamos todavía mucho más. Mucho más material. Ni de broma. Ni de broma tenemos para hacerlo. O sea, me he calentado ahí y... Imposible. Vale, perfecto. Pues... En principio vamos a... Entonces hacer el armor glue. El armor glue de nivel 1. ¿Esto qué es? Para hacernos bombas. Vale, el palo con pinchos de araña. Esto hace mucho daño, chicos. Mirad el daño, ¿eh? Larva blade. Flipad. Esto me lo puedo hacer ya, ¿eh? De hecho no sé por qué no lo tengo todavía. O sea, no lo... No lo comprendo. No sé si es que necesito más cabezas de... De... De las arañas estas super pro. De la muerte. O sea, de las hormigas, chicos. No. Trae pa'cá. Trae pa'cá. Que este es un arma de nivel 2. Hombre. Con esto ya... Nos cargamos a las... Soldado, chicos. A las hormigas soldado. Pero del tirón, ¿eh? Vale, vamos a reparar esto. Vamos a dejar el inventario más o menos guay, ¿vale? Reparamos esto con el armor glue equipado. Reparamos esto con armor glue equipado. Y faltaría por reparar esto que necesitamos armor glue de nivel 1. Que todavía no he mirado que necesito. Vale. Sabia. Y he visto... ¿Qué era de esto? ¿O de qué? Creo que era de esto, chicos. A ver. Sí. Vale. Perfecto. Pues ya con esto podemos reparar... Lo que me queda de la armadura, que son las botas. Listo. Y ahora el resto... Se guarda todo. Vamos a ir guardando todo. Me da igual que sea ya de noche. De hecho, creo que es que tenemos que eliminar a un bicho de noche. Porque es un bicho que no he visto nunca. Y si no lo hemos visto nunca... Lo único que no hemos hecho es aparecer... Estar durante la noche por ahí. Haciendo de las nuestras. Entonces, yo creo que está bastante claro. Vale. Berry leather. Vamos a guardar aquí piezas. Pinchos. Es que hemos pillado un poquito de todo, eh. También. Y vamos a guardar por aquí esto también. Guay. Vale. Esto también fuera. Y listo. Vale. Ya tenemos el inventario listo. Perfecto. Colocado todo. Todo súper bien y organizado. Vamos a ver un poquito por aquí. A ver si podemos alumbrar un poco. Vale. Tenemos ahí un pétalo de flor. Lo voy a pillar. Para terminar el... La trampa. Que nos estamos haciendo aquí. Para atraer aquí a... A los enemigos. Perfecto. Ya tenemos un poquito más. A ver. No sé yo si por aquí... Podemos encontrar a alguien o qué. Algún bicho. Es que estaría bien enfrentarnos a algo. Ahora durante la noche. Para ahí hay una araña. Pues no sé. No sé qué bicho necesito. Pero la máscara de gas me hace falta. O sea, eso lo tengo clarísimo. A ver si me da más... Más información aquí. Vale. Webill Nose. Natfus. Stingbug. Stingbug. Stingbug Park. No sé qué es eso. Pues nada, chavales. Yo lo voy a dejar por aquí. Investigaré a ver qué es el Stingbug ese. Porque nos va a servir para hacernos la máscara de gas. Y poder entrar en una zona a la que no estamos pudiendo acceder. Es la zona que está infectada. Entonces, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así como siempre... Dadle al like. Y mañana nos vemos. ¡Gomas! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.